eres de la costa de nicaragua eres de jamaica que es otro caribe pareces chinita también entonces tienes esa mezcla o que de dónde sacaste ese 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 recinto yo creo que fue de la de mi abuelo el papá de mi mamá yamie can full jamie can creo que de ahí saqué los chinos porque yo tengo unos tíos y son chinos también qué tal mi gente bienvenidos a otro episodio si esta es tu primera vez en mi canal me gustaría invitarte a que te suscribas si no estás suscrito para que de esa manera puedas quedar intacto con todos los nuevos contenidos que voy a estar sacando en este episodio mi gente tengo a la famosa chica estrella en español o podemos decir stargill en criollo verdad para la gente que no sabe quién es stargill voy a darle la plataforma para que ella se introduzca a ustedes entonces estar ya quién es stargill para la gente que no te conoce bueno muy buenas tardes mi nombre artístico es stargill en inglés o criollo or patua y en español es chica estrella mi nombre verdadero es tiara en español en inglés entonces la chica estrella es cantante internacional nicaragüense de la costa de car islam y representando toda nicaragua obviamente primeramente quiero hacer toda una pregunta verdad de dónde proviene ese nombre estar ya gente gente debe ser ese nombre bueno realmente la primera vez que yo entré un estudio que recuerdo muy bien que fue con dos amigos en ese entonces yo estaba cumpliendo 16 obtenía 16 entonces estábamos ahí que íbamos a cantar la primera canción resulta que paramos en un estudio ellos iban a grabar una canción y luego me dicen tú tienes que cantar porque siempre yo vibraba con ellos siempre yo les decía de que siguieran de que a mí me gustaba cantar y cantaba y escribía música pero nadie sabía ni siquiera ellos entonces yo voy y les digo que yo quiero ver con nunca he ido a un estudio quiero ver qué es lo que es quiero estar ahí presente ver qué es lo que se hace o cómo se pone una canción o un junta or together y o sea quería experimentar algo que jamás había visto entonces ellos me dicen tú vas a cantar hoy con nosotros ellos sacan cuaderno y papel y ellos dicen empiezo a escribir no empecé a escribir empecé a escuchar y ellos ahí guiándome y ayudándome y todo pero la parte mía yo la escribí o sea me salió a mí pero igual forma ellos estaban ahí guiándome tú tienes la voz tú tienes talento pero la cosa es de que me dicen pero antes de eso cuál es tu nombre artístico entonces ellos me empiezan a decir cuál es tu color favorito cuál es tu animal preferido qué personaje te gusta qué es lo que tú quieres ser que quieres representar entonces yo digo lo único que me gusta la única figura y lo único que me llama la atención son las estrellas y de ahí el big up big up big up mi gente a stargill verdad ok stargill tú hablando de eso verdad que te hizo querer hacer música a mi motivación es crecí en una casa llena de música alegrías buenas vibras bailes y mi cantante favorito siempre siempre ha sido vives cartel tenía una artista favorita que murió jay capri en ese entonces ella estaba pegando estaba saliendo apenas con una o tres canciones con canches y cuando ella se murió yo dije yo quiero cantar vives cartel y ella me inspiraron yo buscaba en todas las formas posibles para ver qué es lo que yo quería hacer con mi vida obviamente saqué universidad obviamente estudié porque digo yo si música no funciona lo cual lo dudo porque todo toma su tiempo voy a tener que recaer yo dije yo quiero cantar yo quiero música eso me hace sentirme libre eso me da una respiración si yo estoy triste si yo estoy enojada lo único que a mí me puede calmar es la música he tratado de dejarlo me han pasado situaciones y todo y es cuando ahí porque creo grandemente en dios donde él me manda más cosas grandes y todo tiene que ver con música entonces yo no puedo dejar algo que yo amo otra cosa tú dices que representas corn island naciste en corn island o creciste en corn island como eso ok eso yo digo que represento nicaragua y que soy parte de la costa y no crecí en corn island aún no nací en corn island perdón crecí toda mi familia la raíces son de corn island y jamaiquinas mi mamá es marina en parte entonces yo crecí en la capital y pero a mí cuando yo nací a mí me llevaron a la isla entonces crecí ahí luego por los estudios por mejores oportunidades me fui a la capital y ahí fue donde fui creciendo y todo pero siempre en vacaciones y todo siempre estaba para atrás por siempre estaba viendo un tiempo que estuve como un año o dos años en costa rica eso fue cuando empezó lo de la guerra en la universidad de lupoli yo estudiaba en la universidad lupoli entonces después que yo me fui a costa rica volví a nicaragua solo estaba en nicaragua seis meses y luego me vine a los estados unidos ok ok entonces tú dijiste que tu mamá es de jamaica verdad como como se dio eso con con tu papá para que naciera chica estrella ok so ella dijo de que es one night stand porque mi mamá y me crió sola mi papá nunca estuvo ahí soy la única hija de él la única mujer él tiene otros hijos pero no sé nada de él incluso el que es mi papá es del bluff oh en serio y mi mamá es half jameyacán and half carnal anduman pero es una eso no es un enredo pero es like tengo muchos like a mix completely ok cuando dices que estás mixta ok eres de la costa de nicaragua eres de jamaica que es otro caribe pareces chinita también entonces tienes esa mezcla o que de dónde está ese 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 es una china no creo que fue de la de mi abuelo el papá de mi mamá jameyacán full jameyacán um creo que de ahí saqué lo chino porque yo tengo unos tíos y son chinos también donde y mi mamá es súper blanca o sea no blanca la red skin o man y mi papá no es ni blanco ni negro creo que es mulato y el pelo es colocho y es súper alto ahora hablando verdad de que de todo eso que eres mixta y cosas así que que tan cercana a la cultura jamaiquina eres tú demasiado mi primer lenguaje fue criollo o patua el español yo lo aprendí en la escuela al hablarlo al escribirlo al leerlo yo lo aprendí en la escuela y si oax me apocócha like like nicaragua colchán jameyacán colcha a no bolt like me sé las dos ya diciendo que te sabes las dos cómo describirías la cultura nicaragüense especialmente en corn island o en bluefees a la cultura de jamaica diría que son lo mismo el estilo de vida el hablar la única diferencia con el hablado es que ellos lo hablan más rápido como todos en diferentes países todos tienen su dialecto o acortan las palabras o inventan las propias palabras a lo único la única diferencia es que lo hablan demasiado rápido pero la cultura es la misma algunas comidas son con más chile del usual amo de dónde soy o de dónde vengo y todo lo que me rodea si me tocara elegir elegiría lo mismo y es bonito o sea es súper lindo que el lugar allí en jamaica dirías que es parecido a corn island el lugar que diría que es parecido a corn island es montego bay como describirías esos lugares para la gente que no lo conoce describiría los lugares empezando por las playas arena blanca playas o agua cristalinas súper hermosas las estrellas los delfines los pescados las san fly los cangrejos es todo muy muy bonito la gente la vibra la música a mí me gusta gente que tratan a uno super nice o tratan a uno muy bien y lo que tienen es humildad para la gente verdad que que le gustaría visitar corn island que fecha les dirías tú que visitara siempre cuando visitas corn island es un buen tiempo verdad porque las playas siempre van a estar ahí la comida o los bares que tienen la gente pero si tú quieres pasar un momento inolvidable para mí sería el verano que usualmente acaba de pasar creo porque ponen todos los ranchos venden comida bebidas y hay mucha gente en la playa siempre para semana santa y también para la sopa de cangrejo que es muy bueno conoces las tradiciones de de muchos tiempos atrás ves bailes ves a distintas cosas representando cada barrio incluso la isla más pequeña bien y hacen competencias le dan oportunidades a las niñas que desfilen y les dan obsequios como computadoras motos like es un momento agradable y bonito le dan oportunidades a las niñas creciendo que se sientan seguras de sí mismas y la gente escoge la gente del pueblo o la gente de la isla escoge a la ganadora y así cosas así tú hablando de estereotipo de cosas así verdad obviamente tú representas a ambos caribes y uno que es ahí en corn island o nicaragua y jamaica verdad cuando te ven a ti y tienes esa piel y de la manera que hablas o que te manejas like que son algunas cosas que escuchas de tu persona dicen de que parezco de hawai a veces me dicen que parezco filipina o si mis padres son chinos o que my fierce complexion is like daddy like that y no sé una vez me hicieron de de moana cuando acabo de salir esta muñeca entonces cosas así pero like what most receive es dominicana cuando hablo el español o de honduras like como como así pero no no me molesta ni nada solo les digo que adivinen a ver para escuchar qué dicen entonces cuando tú hablas español eso es lo que te dicen que suenas como dominicana tal vez porque tengo demasiados amigos dominicanos y de puerto rico y todo pero mi español nunca me dice que es nica porque dicen de que lo hablo muy bien de que ni pareciera que hablara inglés pero ese es como desde hablando no me vienen las palabras y lo digo en inglés entonces así ok yo quiero saber verdad a qué tipos de discriminaciones te has enfrentado siendo básicamente una morena una negra de piel claro que soy blanca creyéndome negra que no tengo nada de de la costa a veces de que no soy bonita pero eso no me interesa a mí o sea nada eso me molesta en serio tú solo tomas eso y caminas con eso creo que una vez que me moleste que fue lo de creyéndome negra siendo blanca eso me molestó demasiado porque lo tomé como racismo no importa de qué color de piel tú tengas o el idioma que tú hables y todo no significa que tú no puedas ser de ese país o de ese estado o lo que sea entonces tú sabiendo por lo que has pasado verdad que le dirías a otras mujeres otras personas que tal vez están pasando por lo mismo mi consejo para las mujeres o para las personas que son discriminadas o que día a día reciben demasiados comentarios malos no le den mente a eso si ustedes responden a eso se afectan a sí mismos se enojan consigo mismo y hasta incluso puede caer en depresión o sea yo considero que prestandole atención a la gente o las palabras que dicen eso te puede hacer más daño a ti no presten atención solo hagan lo suyo ustedes saben si ellos les dicen tú eres blanca y tú sabes que eres negro nada te afecta si ellos tratan de lastimarte o ponerte una mano encima luego hay acciones que tú puedes tomar pero no le prestes atención a la gente lo que digan de ti ni nada uno puede convertirse en la persona que quiera hacer en un doctor en un abogado en un artista todo es como tú pones tus metas o como tú puedes quieres lograr las cosas todo lo que uno se propone puede puede pasar esas discriminaciones por la cual tú has pasado eso te pasó en nicaragua en jamaica o aquí en los eeuu me pasó en nicaragua lamentosamente en mi propio país pasó en nicaragua en nicaragua me critican por lo que hago me critican por como canto me critican por cómo me veo como me visto y en ese entonces también en la escuela me criticaban y y decían cosas de mí y dicen cosas de mí siempre lo he tomado como nada porque digo si le presto atención eso me puede afectar mejor sigo mi camino tratando de mejorar mi propia vida tratando de mejorarme a mí misma tratando de mejorar mi carrera porque la música la tomo muy en serio mi carrera tratando de mejorarme como persona como mujer y como emprendedora que estoy también porque tengo mi propio negocio de maquillaje entonces trato cada vez de hacer algo mejor no me gusta imitar porque yo nací para ser líder no para estar siguiendo los demás tú crees que eres aceptada en nicaragua en cornelan a como te gustaría ser aceptado o ser recibida como te gustaría ser recibida no la gente no me acepta y en parte hay gente que me acepta y el gran apoyo y soporte que tengo principalmente desde el día uno es mi familia entonces si los tengo a ellos creo que tengo el mundo entero si no encajo en nicaragua si no me aceptan o no quieren porque no me conocen o lo que sea hay un montón de países que yo puedo entrar hay un montón de gentes y corazones y mentes que yo puedo darles mi mensaje y que yo pueda gustarles como me visto como canto o la artista que soy entonces no me tiene sin cuidado porque tú crees que pasa eso muchas veces porque no quieren aceptar que tú tengas un mejor futuro que ellos que tú pongas mejores oportunidades que ellos que tú tengas la mentalidad de crecer de querer ser mejor no mejor que ellos pero mejorar el estilo de vida que tú tienes mejorarte como persona y deberían de apoyar porque es el nombre de nicaragua que representó internacionalmente me dieron premios me dieron título y me invitaron a nicaragua y también hay como digo hay personas que sí aportan hay personas que sí dan el apoyo y hay personas que no que sólo critican entonces a esas personas les digo si critican vengan a hacer lo mejor que yo o vengan a hacer lo que yo hago y ninguna de esas que critican han hecho de lo que yo he hecho no me siento mejor que nadie soy una persona súper sencilla súper humilde si me hablan les hablo si me dicen hola les digo hola pero tampoco me voy a dejar pisotear por nadie que es algo verdad que te gustaría ver que cambiara no sólo de nuestra cultura sino de nuestra gente lo principal que me gustaría es que dejen de estar envidiando dejen de estar hablando dejen de estar criticando a la gente dejen de estar humillando a la gente muchas veces veo que la gente usa las redes sociales para cosas innecesarias para pelear para poner apodos o nombres a personas que tal vez las personas no son eso no trabajan en lo que dicen como por ejemplo todo lo encuentran como chiste y no saben si pueden afectar le están haciendo un bullying o le están causando una depresión inmensa esa persona han habido casos que se han muerto jóvenes incluso de bluefield por la por lo mismo porque no aguantan el tipo de persona que nos rodea o la persona que vive allá afuera que yo diría que son personas que no piensan con la cabeza sólo creen que ser chistosos que tener fama unos like en las redes sociales o causar gracias que tienen amigos y se sienten llenos por eso las redes sociales se utilizan para trabajo desde que salieron o para mostrar una foto o algo un momento feliz o para felicitar a alguien o para poner cosas positivas en mis redes sociales siempre desde que las he abierto siempre he contado con dios desde que yo nací he contado con dios y uso las redes para promocionar mi música todo lo que tenga que ver con músico negocios aunque me gusta tu respuesta man en serio y es algo serio también de la cual estás hablando especialmente cuando dices que hoy en día hay jóvenes que hasta que se quitan la vida verdad porque lo algo lo que he visto en nicaragua que no notaba antes son lo cual no es el suicidio antes que la gente mayor se iba antes que nosotros y cuando veo cada vez que se muere un joven que por alcohol por accidente que por depresión que se guindan o quieren suicidarse me entristece mucho porque les puedo decir una cosa la vida es algo de lo más bonito y valioso no importa qué problemas tengas siempre habrá una solución y yo he aprendido demasiado ya estaba en un accidente viendo la muerte en otra puerta yo estaba en un barrio salió yo he estado por cosas y he pasado por cosas que yo digo me ha me ha hecho a mí amarme y quererme más si lo si lo hacía antes ahora mucho más porque le doy gracias a dios que me dio la oportunidad de abrir los ojos de de ver otro día más de estar viva de estar con mi familia de sonreír de poder levantarme caminar de poder hacer lo que me gusta entonces yo a los jóvenes de mi edad a los que vienen creciendo y a los que están por ver el vídeo de que traten de pensar un poquito cada vez que quieran atacar a la gente incluso por redes sociales porque todo en esta vida se paga y que no es bonito que quieran denigrar o hacer sentir menos a una persona menospreciar a una persona y peor a una mujer también porque no se sabe lo que esa mujer ha pasado lo que ha vivido lo que vendrá entonces de que piensen un poquito en lo que hacen y cuando veo hombres que están comentando y que están haciendo cosas que puede lastimar a una mujer pues pienso que si ellos saben de que vienen de una mujer entiendo gracias por ese mensaje eso es eso es muy importante para que la gente sepa verdad otra cosa que te quería preguntar qué tan grande es la cultura jamaiquina y nicaragüense allí en miami diría yo que 50 y 50 demasiado 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 porque acá en miami la mitad le pertenece a jamaica porque si estamos hablando de donde yo vivo para forlara de él y todos esos lados solo jamaican clubs jamaican food a todo jamaiquino like everything 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 la cultura todo solo gente jamaiquina de ese lado y si estamos hablando de la otra mitad que estoy abajo son los nicaragüenses comidas caragüenses ambares latinos bares nicaragüenses gente nicaragüense que vive acá de la costa verdad entonces si diría yo que es un 50 y 50 es muy grande es muy reconocido en nicaragua en acá en miami tu comida favorita de nicaragua y tu comida favorita de jamaica ya que representas ambos cual sería bueno de nicaragua el pollo puto la ensalada de papa but you know which one is the putiato salad right the one where we make like blue and right coconut rice and beans y el arroz con coco arroz y frijoles con coco verdad el gallo pinto con coco y el jamaica use the brown stew chicken es un pollo café con verduras con un poquito de chile igualmente el gallo pinto en el rice and beans pero es rice and peas y steam bella pero también de la pasta tú me das un langosta yo me muero ese es mi favorito también yo me muero me muero me muero me muero me muero para esas para estas gentes que van a estar viendo el vídeo ya que mi canal se trata de español y enseñanza del lenguaje verdad que qué consejo le harías a las personas que están interesados en aprender el idioma español yo les diría de que es muy bueno y necesario hablando español tiene más oportunidades porque uno es bilingüe entonces puede conseguir un trabajo más fácil si la gente que habla inglés no sabe hablar el español sería ponerlo en práctica porque le sería muy útil pueden pagarle más con eso aunque hay que recursos recomendarías tu verdad para que practicaran su español en línea hay cursos y también incluso en si tú vas en diferentes website y pones aprendiendo español ese es un link aprendiendo español te pueden salir salir las variedades los precios y cuánto tiempo puede tomar cada uno incluso puedes decir on site spot y es muy fácil porque tienen amigos que hablan español y si quieren ayudarle y vienen darles esa ayuda de enseñarles se puede también yo tengo amigos que hablan inglés o que ahora se me acan y les enseño español ok para la gente que quiere seguir la jornada de estar ya el donde te pueden encontrar en todas las plataformas digitales y redes sociales como estar ya el st a rg y griega a l spotify de ser music apple music youtube instagram twitter snapchat tic tac y a uno pico por no ser frente todo el que ya escucharon mi gente este está ya pueden ir a seguirla hasta ya quiero agradecerte a ti por la oportunidad la verdad sé que hemos estado planeando esto desde hace rato y después hasta hoy se pudo dar pero estoy agradecido por la oportunidad y por tu humildad también entonces gracias nuevamente y mi gente no olviden vayan a seguir a chica estrella suscríbense denle like y ya tú sabes mi hermano nika flow 505 estamos activos es bless her life to fly to be stress go trouble away and take your blessing every day is a new lesson i'm not perfect but i am progressing i always shoot my shot they step up then i fade away music like the only how to get me through the day y y